Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. Nosotros continuamos en la Asamblea Nacional llevándoles a ustedes todos los detalles sobre la jornada legislativa de este miércoles. En este momento nos encontramos específicamente en el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo, donde a esta hora el Presidente del Parlamento Venezolano, doctor Jorge Rodríguez, sostiene una importante reunión con representantes de partidos políticos, esto es para recibir propuestas relacionadas al fortalecimiento del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Esto es un trabajo que viene adelantando el Parlamento Venezolano, luego que el pasado 3 de diciembre se diera en nuestro país el histórico referendo consultivo para la defensa de este territorio que históricamente le ha pertenecido a la República Bolivariana de Venezuela. Una vez que se diera este proceso electoral en nuestro país, el número 30 en los últimos años, y el octavo relacionado a las consultas populares, consultas que se le hacen al pueblo sobre las acciones de importante trascendencia en nuestro país, el Presidente Nicolás Maduro anunció nueve líneas estratégicas que están relacionadas con la defensa de este territorio, líneas estratégicas que también fueron aprobadas por los decretos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, plasmadas en estas acciones que ya se han visto evidenciadas horas después que se diera este histórico referendo. Es importante destacar que la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada en primera discusión este proyecto de ley que tiene que ver con la defensa del territorio Esequibo. Hoy justamente se viene desarrollando esta jornada de trabajo legislativo para recibir las propuestas de los partidos políticos que tienen que ver con el fortalecimiento de este texto jurídico. Importante además destacar que desde el viernes pasado también se ha realizado la consulta pública en todo el territorio nacional, una iniciativa que realizó el Parlamento desplegado en el territorio venezolano justamente para que el pueblo se empodere de esta ley, la conozca, se apropie, conozca cada uno de estos artículos para fortalecer el marco jurídico y continuar defendiendo este territorio que históricamente le ha pertenecido al pueblo venezolano. Esta jornada de discusión y de consulta pública se extendió durante estos últimos días en cada rincón del pueblo venezolano donde han participado los distintos sectores de nuestro país haciendo importantes aportes a esta nueva ley. Nosotros desde la Asamblea Nacional hemos dado cobertura a estas actividades llevándoles hasta sus hogares toda la información que se ha generado desde acá. En esta consulta pública que inició el pasado viernes justamente en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, una de las propuestas fue incorporar o designar una comisión especial que tiene que ver con atender y verificar a las poblaciones indígenas que se encuentran presentes en este territorio esequivo luego que en el año 2012 se hiciera un censo y se constatara de los pueblos originarios que habitan esta región que como hemos mencionado le ha pertenecido al pueblo venezolano, ha estado plasmada en las distintas constituciones de la República Bolivariana de Venezuela, esta zona, el río esequivo como límite oriental del territorio venezolano. Venezuela dando muestras de unión, de integridad, de independencia, de respeto, de soberanía, justamente con este histórico referendo consultivo donde ya se han tomado las acciones. La Defensoría Pública anunció también la semana pasada que se instalaría una oficina para atender todo lo que tiene que ver con los derechos del pueblo que habita en esta región. También una oficina del SAIME, zonas de defensa, de la nación que también pues se han autorizado, ya han iniciado este proceso en el territorio de la Guayana Esequiba. Son acciones que ha implementado el Ejecutivo Nacional respaldado por más de 10 millones de venezolanos que salieron el pasado 3 de diciembre y participaron en este histórico referendo consultivo para la defensa del territorio venezolano. Nosotros continuaremos desde acá desde el Parlamento Nacional llevándoles hasta sus hogares todos los detalles sobre esta agenda legislativa de este miércoles, una agenda bastante intensa y noticiosa para todo el pueblo venezolano. Es la información, con ella retornamos al pase del estudio. Adelante.